Buenas chicos bienvenidos a otro unboxing esta vez muy muy ligero y muy muy pequeño ahora veis de lo que se trata vamos a proceder a abrirlo este es uno de los últimos paquetes que va a entrar de banggood hasta una temporada a lo mejor un mes porque no hay más pedidos así que bueno vamos a ello y aquí los tenéis creo que no cogí más se trata de almohadillas de goma espuma para auriculares algo que llevo buscando mucho tiempo porque por ejemplo para realizar el deporte yo tenía una en mis auriculares se me perdió una y lo llevaba directamente con el plástico que pasa que con el plástico en cuanto empiezas a sudar el plástico mojado en la oreja resbala y es un constante de estar teniendo que apretar porque se cae busque por muchos sitios y dio la casualidad de que en una de las veces que banggood mete productos nuevos pues metió una serie de esponjas de auriculares de diferentes tamaños y por casualidad pues metió la de unos auriculares pequeños de estos al oído de los que se mete no son los los normales de todavía y bueno aquí tenéis no me recuerdo ahora mismo el precio no sé si era alrededor de 50 o 70 céntimos cada par de almohadillas pero vamos más barato que en otro lado que bueno por lo menos yo he buscado por mi ciudad y no han encontrado así fácilmente y lo bien banggood digo pues ya está lo cogemos aquí y lo probamos y tiene muy buena pinta creo que solo las hay en negro por si estáis pensando que les hubieran otros colores y bueno hasta aquí un unboxing de estas almohadillas creo que serán muy útiles para lo que os he contado de auriculares deportivos o auriculares normales que os guste llevar con almohadillas para no ser el plástico ahí de golpe y que agarre mejor así que bueno espero que os haya gustado no dudéis en darle un like como siempre tendréis abajo en el link para poder comprarlo, adquirirlo o mirarlo os recuerdo que hay varios tamaños este es el de los más pequeños y no es el más pequeño ya tenéis de diadema más grande más pequeños los ponen creo los modelos algunos modelos en general así que bueno hasta un próximo unboxing un saludo